¡Eso! ¡Familia chula! ¡Listos para esas chorreadas norteñas! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Me mueve! ¿Dónde está el norte? ¡Arriba! ¡Arriba! Mis comensales pueden irle clavando el diente. ¡Me pasas, Ramón! Bueno, familia, déjenme decirles que se pueden comunicar con nosotros usando el hashtag ¡Me mueve! Y bueno, hablando de eso, vamos a mover esas carnitas. ¡Vamos! ¡Me gusta! Mira, mi querido Pato, tú me vas a ayudar a asar la carne porque yo sé que tú eres un crack para eso. Se me da, se me da. Entonces, nada más le ponemos que se sal, su pimienta y lo pasamos para allá, para la planchita. Y mientras, nosotros vamos a hacer una, digamos, pellizcada que la vamos a hacer aquí en la máquina. Fíjense, vamos a agarrar una bolita de masa. Así. Esto se usa mucho en Sinaloa. Le damos la forma, la ponemos en la máquina, ponemos el plástico mágico y vamos a aplastar. No vamos a hacer tanta presión, va a ser ligeramente porque no es una tortilla, va a ser una pellizcadita, ¿sale? Le damos la forma con la mano. ¿Por qué no está envenenada? Claro que no, mi Pato. Muy bien. La ponemos rápidamente en lo calientito. Ahí lo dejamos. Y bueno, ¿cómo se prepara una chorrea norteña? Muy fácil. Agarramos ya la pellizcada que tenemos aquí, un poquito de asiento. Y si no tiene asiento, le puede poner manteca de cochi. Que realmente es lo que queda en el fondo del cazo de las carnitas, ¿sale? Para que amarre. Para que amarre, exactamente. Allá está la chorreada y aquí está la guayaba y la tostada. Muy bien. Y ahí está. Ponemos qué lleva la chorreada aparte de asientos o mantequita. Queso, queso manchego le podemos poner. Y si vive aquí en la capinucha, le puede poner quesillo. André, ¿por qué no? Sí se vale, todo se vale. Bastante, Ramar, échale bastante. Ahí está, mucho, mucho queso. Para que se dé... Allá, unos dos pesos más de queso. En lo que se va agratinando, le vamos a poner un poquito de carnita. En lo que sale la de mi querido Pato. Está mi parte favorita, Ramar, vamos. Eso, aplicamos. Muy bien. Y le vamos dando, chicos. Qué técnica, vean eso. Ahí está. Pura práctica, mi querido Pato. Ya sabes, haciendo parrilladas. Y le vamos poniendo la carne aquí sobre el queso. Se va a comenzar a agratinar y después le vamos a poner que su aguamole. Aguamole, me encantó eso. Aguamole. Mira, mi Pato, enséñaselo, por favor. Ahí lo tenemos. Vean la textura. Eso es una guarnición clásica de Sinaloa. Aquí se lo ponemos ahorita. Qué bien me quedó, ¿eh? Empezamos, vamos a dejar que se gratine. Vamos cuidando el sopecito. Ahí está, le damos vuelta, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer un pico de acá yo rápidamente porque también lleva. Vamos a ponerle que su cebollita. Vamos a picar finamente. Ahí está. Muy bien, vamos a cuadricular. Perfecto, con mucho cuidado ahí en casa, no llevarse los deditos. Ahí está, vamos a agregarle un poquito de cebollita. Cuadricular, como la carnita ahí. École. Vamos a ponerle un poquito de cilantro. Oye, mi querido Pato, y si te viento la frase del día, hermano. La frase del día me encanta. ¿Qué dice, Patito? Para personas risueñas, unas ricas chorreadas norteñas. ¡Venga! ¡Qué verso! ¡Qué belleza! Ahí está, mi querido Pato. ¡Ay, vean eso cómo está quedando! Le ponemos el aguamole. Y ahorita vamos a terminar de hacer nuestro piquito de gallo. Ya tiene quesucitomate, cebollita, cilantro. Y le vamos a poner limoncito. Sí, un limoncito no puede faltar. Ahí está. ¿Poquita sal, mi querido Pato? Las chicas no hablan, ya. Están enojadas, están enojadas. Mi querido Pato, ¿me pones salita, por favor? Sal, vamos. ¡Qué belleza! Ahí está. ¡École! ¡Perfecto! Ya que le ponemos su salita, vamos poniéndole este piquito de gallo. Así mero. ¡Qué belleza! Ahí está, mi querido Pato. Para que lo preparen en casa, ¿vale? Déjenle pasar. ¡Anímense! ¡Anímense! Está fácil, la verdad. Está muy fácil. Es una gran receta. Está muy fácil. Y me pasas el platito, mi querido Pato. El platito, aquí está, listo. Ahí está. ¡Qué delicioso! Yo traigo un... Lo vamos montando. Montamos otro, ¿por qué no? Y ahora sí. Así de sencillito queda, ¿no? Lo logramos, Ramón. En menos de cinco minutos tiene su chorrea norteña, familia. Y ya sabe, escríbanos con el hashtag MeMueve. ¡Suscríbete al canal!